Aprovecho la oportunidad para decirle a ustedes, señores representantes, que es que Arauca no es como lo estamos pintando. Arauca está pasando cosas y nadie dice nada. Como dijo el compañero periodista Carlos Pérez, si por esto me van a joder, pues aquí estoy. Pero las cosas hay que decirlas con nombre propio y con nosotros. Como en Cerrate, en el Estado, en las autoridades están dando una cifra de homicidios del 2024. Yo como presidente de Junta de la Verdad de Cerrate, he recogido más de 25.000 muertos en mi vereda, abiertos, completamente asesinados, sin contar los muertos que bajan por el río Arauca, los botan, los matan en Cerrate y los mandan de ahí para abajo, sin contar eso. Porque tienen prohibido los canoeros de denunciar cuerpos flotantes por el río Arauca, de recogerlos y denunciar. Pero aquí hay que decir las cosas como son. Aquí somos 203 presidentes de juntas comunales y en este momento habemos cuatro. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo de decir, de dar miedo de venir a denunciar. Porque nos amenazan, nos estigmatizan. Los mismos gobiernos, tanto municipal, nos estigmatizan a los presidentes de juntas que no votamos por ellos. Entonces es muy triste lo que está pasando con los líderes comunales en Arauca. Nos están asesinando, nos están exterminando y nadie dice nada. Todo el mundo callado, la unidad de petición callada, nadie viene a hacer los estudios de riesgo y automáticamente un chaleco y un botón. Y nos están asesinando. Y nadie dice nada. Monserrate es un territorio, como digo, hostil completo, hostil no. Un territorio que está en estos momentos en la fuerza pública no entra. Estamos a un minuto de Arauca, a 300 metros del comando de la policía. Y el ejército, la policía van de vez en cuando. En estos momentos hay reclutamiento forzoso en mi vereda de Montserrat, de menor edad. Y nadie dice nada. Si uno dice algo, automáticamente ya es un hombre muerto en Arauca. Ustedes, las cosas hay que decir, las honorables presidentes, por favor, ustedes están en Arauca. Aquí no hay que pintar a pajaritos en el aire de que esto está bien, esto está mal. Y yo como presidente le digo, le estoy diciendo, yo he tenido que recoger los cadáveres y llamar a la fuerza pública para que vengan y los recojan. Porque yo creo que está un territorio. Pero aquí hay que ser honestos, sinceros, no decir que Arauca es el municipio de paz. No, señor, aquí están pasando cosas y aquí nadie está diciendo nada. Entonces, presidente, yo le hago una petición, por favor, échenle ojo a los líderes comunales en Arauca. En Arauca el presidente Petro dijo que la prioridad en este gobierno era para los líderes comunales y en Arauca parece que no existiera el gobierno Petro. Aquí los comunales estamos completamente abandonados por el Estado. Aquí le ponen seguridad al ingeniero, al político y a los líderes comunales que nos están asesinando. Nos están terminando y nadie dicen nada.